Un equipo médico del Hospital Universitario de Kioto anunció que ha realizado con éxito el primer trasplante de pulmón desde donantes vivos a una paciente con graves daños pulmonares causados por la COVID-19. La paciente es una mujer afectada de neumonía tras contagiarse de coronavirus a finales del año pasado y a la que se le aplicó respiración asistida después de que sus pulmones resultaran dañados por el virus. Se espera que la paciente que ya ha dado negativo por COVID-19 y ha permanecido tres meses con respiración asistida se ha dado de alta dentro de dos meses y puede hacer vida normal en un mes más. Los donantes fueron el marido y el hijo de la paciente que donaron respectivamente parte de sus pulmones izquierdo y derecho. Según el Hospital Universitario de Kioto, se trata de la primera operación de este tipo en el mundo realizada con éxito a partir de donantes vivos. Gracias por ver el video.